... Saludos cordiales a todos ustedes, bienvenidos al Canal 8... ...especialmente los televidentes de la sigla de Tenerife, La Palma y La Gomera... ...y nuestra más cordial bienvenida a don José Alberto González Reverón... ...alcalde de Arona... ...bienvenido señor alcalde, como es habitual recordamos esas tres señas de identidad... ...de Canal 8, un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria... ...la línea editorial es pluralista y también somos en audiencia los segundos... ...de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario. Bien, la anterior entrevista, esta es la tercera entrevista que tenemos con el señor González Reverón... ...y la anterior entrevista pues era por mayo del año pasado, en vísperas de ir a las urnas... ...vísperas electorales y lo primero que tendríamos que comentar al hilo de esa actualidad de entonces... ...pues fue que dio su candidatura... ...candidatura a la coalición canaria y partido nacionalista canario en esta ocasión... ...dió un gran salto de siete concejalías, de 2003 pasó a 13... ...oye, ¿usted esperaba una mayoría absoluta tan rotunda o aquello como... ...bueno, me imagino que usted lo acogería con gran emoción, pero esperaba tanto? No, la verdad que no esperábamos tanto, nosotros teníamos una expectativa de encuesta... ...en torno a 11 concejales, pero sí es verdad que en el último momento nos llevamos... ...la grata sorpresa de un salto cuantitativo tan importante de siete a trece concejales. Hay que decir una cosa, recordarles a todos ustedes, él a lo mejor por modestia no lo dice... ...pero tanto en Arona como en La Laguna y algún otro municipio, fueron de los pocos municipios... ...donde coalición canaria no solo se mantuvo sino que ganó tal de los pocos... ...porque en otros pues la mayoría perdió, ¿no? Entonces, yo le preguntaría qué puntos para usted fueron claves en esa comunicación con el electorado... ...en ese convencer al electorado de que fuese y le votase a usted y votase a su candidatura... ...pero no por un margental, sino en votos creo que fueron dobles, duplicó, duplicó el número de votos, ¿no? ¿Qué puntos es esenciales? ¿Cree usted que fueron los que convencieron? Efectivamente, yo considero con bastante posibilidad de acertar que ellos fundamentalmente fueron... ...yo creo que fueron tres cosas, tres aspectos, en primer lugar fue una alcaldía de puertas abiertas... ...una alcaldía que había atendido absolutamente a todo el vecino que fuera... ...intentando buscar soluciones a su problema y a su propuesta. En segundo lugar fue una cercanía y proximidad con visitas constantes... ...casi todas las tardes por distintos barrios del municipio. Y en tercer lugar una gestión con resultados, una planificación, unos compromisos... ...y unos resultados que el vecino palpó. Yo creo que eso fue clave y fundamental para esa mayoría absoluta. En resumen fue producto del trabajo, fue producto de mucho trabajo. Pero entonces la ciudadanía de Arona sí que sabe distinguir, porque desde aquí, desde otros lugares... ...de la isla o de las islas, con algunas disfunciones urbanísticas que se han producido... ...y voy a decirlo así, sin entrar en mayores apreciaciones que tendrían que ser en todo caso del Poder Judicial... ...no del periodismo, ni siquiera de la política, sino del Poder Judicial. Pero sin entrar en lo que podíamos considerar como disfunciones urbanísticas... ...la imagen que había del Ayuntamiento de Arona como una imagen, digamos, bastante en cuarentena. Desde ese punto de vista urbanístico, no le afectó para nada a usted. Es decir, la ciudadanía distinguía entonces, es al núcleo que quiero ir a parar... ...entre la figura de don José Alberto González de Verón y lo que él representa o representaba... ...y otros concejales que había que por motivos del pacto, pues estaban ahí. Yo creo que la ciudadanía es bastante sabia y sabe perfectamente, al margen de siglas políticas... ...perfectamente a quien quiere de alcalde para su municipio. Yo creo que la gente supo distinguir a raíz de esta denuncia, poniendo la honestidad y la honrade mía... ...como alcalde por encima de esta denuncia, denuncias que sin lugar a dudas no afectaron para nada... ...el resultado electoral, como se pudo comprobar. Y yo creo que evidentemente el vecino supo valorar, me conocía mucho, 19 años en una empresa privada... ...apenas llevaba cuatro años liberado de alcalde, cobrando del propio ayuntamiento. Y a pesar de esta denuncia, podía tener dudas de aspectos de ciertos políticos, de ciertos empleados del ayuntamiento... ...pero de luego no tenían dudas de la figura mía como alcalde, al menos en esa visión, en esa dimensión de honestidad, de rigor y de honradez. ¿Los procesos judiciales que se han emprendido, usted nunca ha estado, vamos, no ha tenido temor a nada? ¿No tiene temor? No, son procesos judiciales que no te gustan, son desagradables para ti, para tu entorno familiar. También para la imagen de Arona como municipio, ¿no? Efectivamente, pero a mí, yo le aseguro que no había pisado un juzgado jamás en mi vida, ni por temas particulares, ni profesionales, ni personales. Y te ves de alcalde y te conviertes en el centro de atención de todo el municipio. Y te conviertes en el centro de atención, pues, para bien, la mayoría para valorar dignamente y aplaudir el trabajo y labor de este alcalde. Y, por otro lado, pues, despiertas otra serie que es algo inherente al cargo de alcalde. Despiertas también, pues, algunos recelos, digamos, algunas situaciones de recelos, de envidia y, sobre todo, de persecución. Pero, no obstante, vuelvo a reiterar, a mí me incomodaron las denuncias, son bastante desagradables. Pero la tranquilidad absoluta de que habré cometido irregularidades, yo no creo que no haya ningún alcalde en toda España que no haya cometido irregularidades. Siempre y cuando esas irregularidades sean, por el interés público y el interés general, siempre que se hagan pensando que se está haciendo lo bien y lo correcto, y que no se haga ni para beneficiar a nadie, ni para obtener ningún beneficio. Yo creo que la gente me conoce perfectamente. Ni para beneficiarse el propio alcalde, claro. Por supuesto que ni beneficiarse al alcalde, ni beneficiar a nadie. Yo creo que las cosas que se hacen, un alcalde toma todos los días, siempre lo digo bromeando, ¿no?, pero 20, 30 o 40 decisiones diarias. Y en esas decisiones se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero la honestidad y la honradez y el interés público está siempre por encima de todo. Bueno, la gestión pública suya se inicia en 1991 como concejal. A partir del 95 tiene la Concejalía de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, estando de alcalde de don Miguel Delgado. Compatibiliza esas tareas de la concejalía con la dirección de la sucursal de Cajacanarias en el casco de Abeje. Y hasta ser alcalde en 2003, es decir, usted lo decía, hasta el 2003 usted no cobra de la venta de venda, sino que está de director de Cajacanarias en el casco de Abeje y compatibiliza esa función con la de la concejalía en Arrona. Bien, esa conjunción, digamos, gradual de actividades gestoras para el municipio con un permanente contacto directo con la gente, como es el caso de un director de Caja de Arros, ¿eso le ha ayudado a usted en el contacto, en el diálogo, en la profundización del diálogo? Como en esa necesidad, usted comentaba antes que uno de los puntos del éxito de su candidatura, un éxito espectacular, rotundo, ha sido, digo, por duplicar el número de concejales, nada menos, ha sido el estar abierta a la alcaldía siempre, el estar en contacto con la gente. Pero yo quería decir, ese contacto que usted, esos años, esos años, ahí fue forjando gradualmente, digamos, el percibir que un mandatario municipal, un alcalde, un presidente de Cabildo, un consejero del gobierno, necesitan dialogar con la gente. Absolutamente y de manera rotunda, ¿no? Bueno, sí que me valía los años de experiencia en la empresa privada, me valieron para tener una visión también de planificación, de organización, de dirección por objetivos, no solo de gestión, que es importante en un puesto de alcalde. Y luego, también, claramente, efectivamente, eso es un puesto de mucha relación con el vecino, con el ciudadano. Y aparte, por supuesto, los ocho años que estuve de concejal de servicios sociales, que no percibía sueldos ninguno, que además lo hacía por las tardes, y además, eligiendo concejalías que parece que, cuando vemos los pactos políticos, se constituyen los gobiernos, los ayuntamientos, las peleas parece que son por las concejalías de urbanismo, concejalías de obras, concejalías de hacienda. Y yo, sinceramente, estuve dos mandatos, ocho años, haciendo lo que me gustaba y fue lo que yo voluntariamente pedí, que era llevar servicios sociales y participación ciudadana. Y eso, sin lugar a dudas, cogí el municipio en un momento muy dulce, donde no había casi nada, y también era fácil de hacer cosas. Y yo creo que eso, sin lugar a dudas, a la pregunta tuya concreta, sí que me valió mucho en cuanto a conocimiento del vecino, proximidad, relación, y sobre todo a mi promoción política y personal. Fueron ocho años muy intensos de gratos recuerdos, precisamente con la población más vulnerable, con la población más desfavorecida, que son las que solemos atender desde ese ámbito social. Bien, a partir del año pasado inicia este nuevo mandato, ya con mayoría absoluta, liberado, por lo tanto, de compromisos de pacto. ¿Estará respirando usted desde algún punto de vista, no? Sí, sin lugar a dudas. Apenas llevamos diez meses disfrutando de esta mayoría absoluta, que le agradezco a los vecinos de Arona que hayan apostado por nosotros estos cuatro años, y evidentemente el cambio es total, el cambio cualitativo de libertad de gestión, el cambio de autonomía en las decisiones y en la planificación es absolutamente, es absoluto y rotundo. Evidentemente tiene muchos más campos de acción de libertad que en un pacto a tres partidos. Para nosotros fue un salto muy importante y también somos conscientes que el vecino nos ha dado la oportunidad, yo creo que el vecino también estaba cansado de pactos políticos durante más de 20 años en el municipio de Arona y ella también quería un gobierno que gobernara, somos conscientes que nos han dicho, le damos esta confianza por cuatro años y creemos que lo han hecho bien, pero ahora vamos a ser más exigentes y somos conscientes que es un mensaje para decirnos, queremos que lo hagan todavía mucho mejor. Oiga, don José Alberto, vamos a ver, vamos ya con el nuevo gobierno municipal, con ese gobierno municipal que lleva diez meses de rodaje y vamos a empezar por el mapa sanitario, háblenos, tendría que preguntarle por el Hospital del Sur y también por los nuevos centros de salud, pero vamos con el Hospital del Sur. ¿Por qué esos retrasos? Porque ahí está la impresión de que se están produciendo retrasos y retrasos y retrasos. Bueno, el retraso está justificado técnicamente, pero yo como alcalde y como ciudadano... No, efectivamente no. No, efectivamente. Como alcalde y como ciudadano, pues estoy bastante enfadado públicamente con este complejo hospitalario sociosanitario. La parte sociosanitaria depende del cabildo, está prácticamente desbloqueada y yo espero que se retomen las obras, según el compromiso de Ricardo Melchor, pues que comiencen las obras antes del verano, es decir, posiblemente el próximo mes de junio. La parte hospitalaria, que es la más compleja, la parte hospitalaria, este proyecto sufrió una modificación muy importante, muy potente y entonces se han tenido en cuenta una serie de servicios, de recursos que demandaban los partidos políticos, que demandaban la ciudadanía, que demandaban la plataforma por hospital y además eran unos servicios que yo creo que se merece la población del sur y se añadió un servicio de oncología, también se añadió pediatría de urgencia, se creó también un ala de maternidad con los correspondientes paritorios, un quirófano, un servicio también de oncología para enfermos oncológicos, farmacia hospitalaria, se han creado un mayor número de camas y todo eso yo creo que es importante y ha valido la pena, podríamos decir, esperar. Pero el problema está que el hospital, el problema del hospital y de este proyecto es que se concibió mal inicialmente, ese es el error grave de este hospital. La condición era que, corríjame, pero la condición era que era solo un centro sociosanitario de entrada. Efectivamente. Y cuando la demanda ciudad cívica y la demanda política general era de hospital también, es decir, y claro, es cambiar absolutamente todo. Efectivamente, yo siempre se lo decía el otro mandato al gobierno de Canarias y Alcabildo, que son de mi propio partido, de hecho lo he criticado públicamente, porque el problema no está cuál es la situación actual que es entendible, sino el problema está que se concibió mal este proyecto inicialmente. Ahora mismo lo que se está haciendo es una modificación de ese proyecto, como parte de esos dineros provienen de fondos europeos, pues obligatoriamente la modificación son casi 6 millones de euros, que es una cantidad bastante importante de la parte hospitalaria y por lo tanto que lleva a volver a licitar las obras y sacarlas a concurso público, buscar los créditos necesarios y sí que ha tenido un retraso, ahora mismo se está cumpliendo un año de la paralización de estas obras. Bien, oiga, dentro de Arona y de los distintos núcleos de población de Arona, tanto el casco como los distintos núcleos, háblenos de los centros de salud, de los centros de salud, bien de los que se han puesto en marcha o bien de los que están previstos que se pongan en marcha a corto plazo, claro. Bien, en cuanto más... Porque esa parte del municipio, corríjame, pero el municipio de Arona se parte de un retraso bastante, ya no solo por el hospital, sino en general por la infraestructura sanitaria, un retraso bastante grave, ¿no? Efectivamente, yo los dos primeros años de alcalde fui duramente crítico con la Consejería de Sanidad. Si bien es verdad que actualmente sí me siento satisfecho en el sentido de que el mapa sanitario en Arona se está cumpliendo. Nosotros hemos inaugurado un nuevo consultorio médico hace apenas un año en Busanada. El de Valle de San Lorenzo se va a inaugurar este mes. Espero que no tenga ningún retraso, pero está absolutamente terminado. O sea, en la fecha de hoy se han comenzado a hacer el traslado del equipamiento y del inmobiliario, Valle de San Lorenzo. El Fraile, que también es un centro importante de salud de referencia, está previsto inaugurar ahora en el mes de julio, para el verano. Está previsto terminar, al menos terminar en julio. Y este año ya ha salido a licitación, salía la semana pasada, el nuevo centro de salud de los cristianos, con un presupuesto de dos millones y pico de euros. Y también la consejería ha presupuestado para este año, 2008, el nuevo centro de salud de las galletas, con un millón y pico de euros. Es decir, que el mapa sanitario de Arona ahora mismo está bastante planificado, está bastante desbloqueado y yo creo que sí que vamos a dar respuesta ciudadana a las demandas en materia de sanidad. ¿El hecho de que la consejera sea de otro partido distinto al suyo no va a retrasar cosas? No, no, supongo que no. Yo creo que la consejera, la verdad que está pasando un calvario porque en materia de sanidad es nada fácil, porque yo creo que lo que más debe primar en una política es la política destinada a las personas, como puede ser la educación, los servicios sociales, la sanidad. Y de luego le tocó una consejería bastante complicada. Canarias tiene un retraso histórico en materia de sanidad y no va a tener un papel fácil, pero al menos en Arona, yo tengo que decir públicamente, que esta consejera está cumpliendo, salvo el hospital, pero con los centros de salud que están planificados, más las nueve farmacias, nueve farmacias que están previstas sacar en el mapa farmacéutico de Arona de este año, hay nueve nuevas farmacias. Yo creo que yo digo que me voy a sentir satisfecho este mandato si se cumple lo que tenemos planificado. Oiga, una de las preocupaciones suyas también lo hemos comprobado en las anteriores entrevistas que nos hemos hecho en Canal 8 a don José Alberto González Herberón, es el tema educativo, como no podía ser de otra forma. Háblenos un poco, por un lado, del plan del sur de educación y por otro lado, de la red de escuelas infantiles. El plan sur de educación es como la sanidad, yo creo que también se ha producido, había también un problema, Arona es el municipio que afectó de población y de crecimiento poblacional, el segundo de toda España en datos porcentuales y el que más ha crecido de toda Canarias, estamos ahora mismo en torno a 83.000 habitantes empadronados y es verdad que hemos tenido problemas, pero hoy por hoy también, en materia de educación, hemos inaugurado, pues ya yo de alcalde, inaugurado el instituto de Caolanco, hemos inaugurado el nuevo instituto de Ichazawa en los cristianos hace apenas dos, este es el segundo curso, acabamos de inaugurar hace tres meses el nuevo colegio de infantil y primaria, Cho Parque La Reina, hemos ampliado el colegio de Las Rosas, tenemos previsto ampliar Busanada y está previsto ya planificado nuevos colegios en Vargacho, El Fraile, en distintos núcleos de población, es decir, que la planificación en materia de educación es bastante positiva a pesar de que, de los crecimientos poblacionales que estamos teniendo, pero que hemos sabido un poquito anticiparnos un poquito a las necesidades. Hablaba usted de flujo de población en este momento de unas ochenta y tantas mil personas, por cierto, tengo que felicitarle a usted y permítanseme, digamos, esta especie de reconocimiento por algo que me ha sorprendido muy gratamente. Al preparar la entrevista, pues uno se va de sus recursos de aprendiz de periodista para preparar la entrevista y me fui a la página web que ustedes tienen del ayuntamiento y me quedé para ir viendo qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo, cómo están organizados, etcétera. Y entonces me llamó la atención el que están ustedes actualizados en población hasta con fecha 2 de mayo, es decir, pero por sectores de población, por edades, por todas, es decir, que tienen una contabilidad de población al máximo, ¿no? Sí, hemos apostado fuerte en materia de modernización y nosotros hoy por hoy tenemos un plan de modernización que nos ha dado muchos resultados en cuanto a eficacia, en cuanto a agilidad, en cuanto a descentralización administrativa y por lo tanto en proximidad al ciudadano y al vecino. Nosotros sinceramente hemos recibido visitas de infinidad de municipios de toda Canarias para un poquito conocer un poquito cuál es el plan de modernización que hemos llevado a cabo en Arona. Y no quería pasar por alto a la pregunta de que efectivamente nosotros tenemos una guardería actualmente ya en funcionamiento pública con 100 niños. Vamos a empezar a construir una nueva guardería en el fraile con otros 100 niños y ya estamos planificando una tercera, con lo cual cerraríamos un circuito de tres guarderías municipales para el 2009 en el núcleo de los cristianos con una capacidad para 200 niños. La prioridad nuestra va a ser una red de guarderías municipales... ¿De tres años en adelante o de cero a tres? De cero a tres años. De cero a tres años. Que la edad precisamente que no está arreglada... Sí, no está atendida. No está atendida la enseñanza obligatoria. No comienza la enseñanza arreglada, ¿no? Oiga, a lo que iba. Flujo de población. Hablaba usted antes de 80 y tantos mil habitantes, 80 y tantos mil que se han sumado, digamos, en muy pocos años. Ahora, ¿cuántas nacionalidades tienen? Nosotros ahora mismo estamos en 120 y pico nacionalidades, más de 120 nacionalidades. 120 nacionalidades dentro del municipio de Arona, con 80 y tantos mil habitantes. Bien, y que quería preguntarle. Ahora entraremos en el tema económico, pero antes sí quería plantearle que igual que ha habido una afluencia de población muy fuerte, precisamente porque el sur, y en concreto Arona, pues es motor económico de la isla de Tenerife, puede producirse, aunque entraremos ahora en temas económicos, pero puede producirse un retroceso, una vuelta, una marcha de población o no? Yo creo que es difícil, bastante difícil, hemos pensado en esa posibilidad, pero no creo que la población se marche, puesto que la población está en una población que se ha ido asentando, producto, como bien decía, de la generación de empleo, generación de riqueza, fundamentalmente la creación de empleo. Ese es el punto fundamental que atrae a una población que proviene de otros puntos de la isla, de la comunidad autónoma, del territorio nacional, de Europa, de Sudamérica o del norte de África. Entonces, es una población que se ha asentado, que ha creado raíces y una población que está viviendo en Arona de manera estable y ha adquirido su vivienda. Bien, eso les ha supuesto, lógicamente, multiplicar la demanda de servicios sociales, de todo tipo de servicios sociales. También me imagino que, bueno, por otra parte, siempre se ha oído algo del sur, ahora menos, algunos aspectos de inseguridad, yo no sé si ha habido o no algún brote de xenofobia. ¿Cómo va el proceso de integración de la población? Hablando claramente, ¿no? ¿Hay momentos más suaves que otros o cómo está eso? ¿O todavía tiene que pasar tiempo para que esa integración sea auténtica? Hombre, una integración auténtica es un proceso a largo plazo, pero sí es verdad que podemos presumir que en el sur y que en Arona se vive en perfecta armonía. Tenemos más de 120 nacionalidades, además de las nacionalidades más dispares, que las podemos palpar cada vez que visitamos los colegios. Pero vuelvo a repetir que se vive en perfecta armonía, existe unos buenos niveles de vecindad y de convivencia. Y las situaciones de inseguridad son prácticamente cero. Arona es un municipio tremendamente seguro, si no sería incompatible con el propio perfil de destino turístico. Y es verdad que ha habido, salvo el desgraciado caso del año anterior de la chica Fernanda que fue asesinada, no se ha producido, eso fue un caso puntual y aislado, pero tiene unos niveles de seguridad muy, muy, muy buenos. Oiga, otra cuestión que quería plantearle era, bueno, en relación con el esquema económico, con el cuadro económico recientemente, durante meses, semanas y meses, tanto el ciclo de empresarios del sur como los ayuntamientos sureños han coincidido en comparecencias públicas, en reuniones, demandando tanto al gobierno de la comunidad autónoma como al parlamento, autónomo sobre todo, dos cuestiones, ¿no?, de las que yo quería plantearle. Una, cosa que, bueno, don Pedro Suárez como empresario, pero también los alcaldes, repito. Una, la petición de, en todos los aspectos administrativos, de tratar de simplificar y de clarificar la enorme jungla de normas, de leyes, de artículos que no se cumplen, de simplificar, saber qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en un municipio, qué es lo que se puede hacer o no hacer en la construcción, en el desarrollo. Y, segundo punto, un nuevo modelo económico con exigencia de que las inversiones públicas, las inversiones del gobierno autónomo, sean más equilibradas con respecto al sur. Es decir, se acusa a que las inversiones han ido más, y también en el cabillo, han ido más al área metropolitana, de Santa Cruz Laguna, y menos al sur. Pues analice... ¿Usted está de acuerdo con todos estos planteamientos o, siendo la coalición canaria, está solo a medias? No, estoy de acuerdo en la primera parte. Sí que es verdad que, desde el punto de vista urbanístico, hay muchos problemas. De hecho, los problemas, muchas veces, de las denuncias de los grupos que están en la oposición a los que estamos gobernando, sean del color que sea, porque vemos que está pasando en todos los municipios, están, simplemente, relacionadas con el tema urbanístico. Y todos estamos de acuerdo que el que use el cargo político o el cargo de funcionario para enriquecerse, ese debe pagar todas las consecuencias con el peso de la ley. Pero sí es verdad, sí es verdad que, en primer lugar, no ha habido cultura urbanística. No ha habido cultura urbanística, empezando por nosotros, los alcaldes y concejales de Canarias. No ha habido cultura urbanística por el empresariado y no ha habido cultura urbanística por el ciudadano. Entonces, a esta situación se le añade, como bien comentaba, una maraña de leyes urbanísticas que producen una situación de inseguridad y que producen una situación de dificultades de aplicación. Es decir, cuando tiene aprobado una directriz de ordenación del territorio y del turismo, se saca adelante un plan insulario de ordenación del territorio, el PIOT, posteriormente se saca también un plan territorial turístico, luego se sacan unos planes territoriales parciales, luego se sacan unos planes especiales, luego se saca una serie de normas y reglamentos de urbanismo. Y todas esas marañas de leyes provocan una serie de problemas de aplicación en los municipios y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio económico para el municipio y para el tejido empresarial y para el ciudadano. Nosotros ahora, el día 20 de este mes de mayo, tenemos una reunión en Vilaflor de todos los alcaldes del sur de Coalición Canaria y del PSOE. Vamos a estar todos los alcaldes reunidos en Vilaflor exclusivamente con un tema monográfico que va a ser todo este tema de marañas de leyes asesorados técnicas y jurídicamente para intentar hacer una propuesta del Gobierno de Canarias que pueda reconducir esta situación y pueda, sobre todo, esclarecer un poquito la situación jurídica urbanística en Canarias. ¿El tema de inversiones no está tan de acuerdo con el resto de... El tema de inversiones... El tema de inversiones es... Yo sí creo que el sur no ha ido acompasado con las inversiones necesarias. Con cualquier ciudadano que usted hable, le dice que el sur es el motor económico y el motor económico en datos, en crecimiento de población, en creación de empleo, en bonanza económica y, por lo tanto, el sur tiene que tener una corresponsabilidad de infraestructuras necesarias y fundamentales. Pero yo, fundamentalmente, me quedo donde creo que está la gran deuda pendiente, aparte del hospital, que es una necesidad imperiosa, en materia de carreteras. Yo sí que creo que ahí tenemos una carretera primitiva y tercermundista comparadas con la isla, por ejemplo, de Gran Canaria o comparadas con cualquier provincia o comunidad autónoma del territorio nacional de la península que podemos ir de excursión o de vacaciones y hacemos una comparativa y veremos que las carreteras del sur no están a la altura de un destino turístico y de una zona de pujanza económica. Carreteras y vías también de titularidad municipal, no solo insular, ¿no? Sí, esa observación es muy buena porque ya yo le he dicho a Ricardo Melcho que los alcaldes sí que somos responsables de las carreteras municipales, de las que, al menos yo en Arona me siento relativamente satisfecho, pero también le he dicho que él tiene que hacer la tarea en las carreteras insulares que son donde hoy por hoy hay que reconocer que están los mayores problemas de la comarca sur. Bien, turismo, promociones, ofertas nuevas, atractivos sugerentes, regeneración de espacios públicos. Yo quería que nos empezase a comentar, en fin, en todo el panorama del turismo el paseo marítimo de los cristianos. Bueno, de turismo sería mucho que hablar, ¿no? Bueno, pues hable usted profundamente porque evidentemente es un eje, queramos o no, de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo humano y lo tenemos ahí y tenemos que competir con otros lugares que parece que a veces se nos olvida y también tengo que hacer una observación. Hubo un tiempo en que como que el sur se había destinado al lugar del turismo de Apargata, pero eso ha dado un vuelco total y tenemos también ya el turismo, ya no, tenemos sobre todo turismo de calidad, es decir, y eso fue un gran acierto aunque se empezara de un modo, pues, de un modo poco precavido, ¿cómo van a decirlo así? Hablar de turismo es hablar de todo, ¿no? Yo creo que todo y todo somos turismo. Es decir, hoy por hoy podemos comprobar cómo el turismo es lo que nos ha dado, sin lugar a dudas, porque aunque se intente demonizar la parte negativa de un destino turístico, yo creo que nadie duda que la calidad de vida, el bienestar que tenemos y que disfrutamos en Tenerife, se debe precisamente a ser un destino turístico. Los cristianos, no menos de los cristianos. Los cristianos, pero yo quería también que nos hablara del puerto, del nuevo puerto de los cristianos. Por cierto, el puerto de los cristianos ha sido, no sé si ustedes lo recordarán, ha sido el gran problema, uno de los grandes problemas, yo diría que durante decenios, porque se hacía, se deshacía, se equivocaban, no se equivocaban, lo del puerto de los cristianos ha sido una cosa de Guinness casi. Háblenos del puerto de los cristianos, háblenos también del nuevo de las galletas y del parque de las galletas. Las galletas de los cristianos, con la bahía, claro. Bueno, yo creo que en materia turística es cuando, yo creo que sinceramente, mejor se están haciendo las cosas desde todas las administraciones. Por dos motivos. En primer lugar, por fin, el año pasado nos hemos puesto de acuerdo todos los alcaldes de los destinos turísticos, gobierno de Canarias y Cabildo, para unificar toda la promoción turística, vaya bajo el paraguas de la isla de Tenerife y no estar vendiendo de manera errónea en municipios, en ferias y en tour operadores extranjeros. Eso es un error. Por fin vamos a ir todos bajo la promoción de la isla de Tenerife, que creo que es el primer acierto. Y el segundo gran acierto que se ha tomado en estos últimos años ha sido apostar de manera decidida por la rehabilitación y la regeneración de los espacios turísticos. Dicho esto, en la América se está terminando un proyecto de regeneración turística importante y nosotros ahora los cristianos, los cristianos sí que es un auténtico modelo de regeneración turística de un espacio degradado, de un espacio deteriorado, en el que llevamos cuatro años volcados con una inversión de más de 30 millones de euros. Actualmente estamos terminando el paseo marítimo de los cristianos, lo estamos reconvirtiendo en un paseo marítimo agradable, un paseo marítimo bonito, para caminar, para pasear, para comprar y también estamos a su vez regenerando la playa histórica de los cristianos. Esas son las dos actuaciones que ahora mismo estamos terminando y que yo preveo terminar para el próximo mes de julio. En cuanto al puerto de los cristianos, también una obra que cuenta con un presupuesto de en torno a 20 y pico, 30 millones de euros, que estamos de la mano con la autoridad portuaria y que también esperamos sacarlo a licitación antes de este verano, para reconvertir también un puerto desordenado, un puerto anárquico, un puerto que ha sido históricamente, ha estado de espaldas a la ciudad de los cristianos, para reconvertirlo en un puerto moderno, en un puerto que invite también a visitarlo, a caminar, pues a comer, a comprar, que nos va a permitir crear un parque subterráneo también de 700, 800 plazas, que nos va a permitir también unir la playa de las vistas con la playa de los cristianos de una manera diáfana y abierta, mejorar los accesos. Va a ser un puerto muy, muy importante para la vida económica y comercial de los cristianos y del sur. Está hablando de conexión. Y en la superficie, por ejemplo, la avenida de Rafael Pudit, entre Arona y Adeje, por lo visto, va a ser también, la última decisión del Cabildo, va a ser también rodada, aparte de peatonal. ¿Cómo es eso? Bueno, eso... ¿O no está usted muy de acuerdo con eso? No, 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 efectivamente yo soy el que he sentado al Ayuntamiento de Adeje, al Cabildo y nosotros, al Ayuntamiento de Arona, para que esa vía, que en primer lugar estaba concebida, esa vía siempre ha sido rodada, pero en el núcleo de unión entre Arona y Adeje, se está construyendo un puente, actualmente está cortado por el puente, y ese puente era peatonal. Yo creo que era un error, porque era mantener la misma filosofía del proyecto y darle continuidad a un tráfico ligero que siga conectando todo el litoral de Arona y Adeje. El Cabildo ya ha salido hoy, José Manuel Bermúdez, diciendo que Adeje ha dicho que sí ya por fin a la apertura rodada de esa vía. Yo creo que es un éxito para el turismo, un éxito para el comercio de la zona, y un éxito para todos los vecinos de Arona y de Adeje. Hablaba antes de los cristianos, hablaba del nuevo puerto, de la bahía, de los aparcamientos. Háblenos de Las Galletas, con su parque, con su parque urbano, vamos, de ahora mismo, ¿no? Sí, acabamos de inaugurar la semana pasada, la semana pasada inauguramos el nuevo parque urbano de Las Galletas, un parque precioso, un parque que también era un modelo de reconversión de una zona absolutamente degradada para reconvertirla en un espacio urbano muy bonito, muy atractivo, que también ayuda a potenciar Las Galletas como destino o como centro comercial abierto. Un parque precioso destinado al ocio, al descanso, destinado sobre todo también a la población infantil y que le va a dar mucho más realce y mucha más categoría a Las Galletas. El nuevo puerto de Las Galletas llevamos más de tres años con esa obra, que nos ha costado mucho, una obra que se está terminando. Nos falta terminar simplemente la parte de longa de venta de pescado destinada a los pescadores. Y un puerto también, un puerto yo creo que bastante atractivo, bastante bonito, que también va a suponer una promoción y un empuje al núcleo de Las Galletas desde el punto de vista de actividad económica. Y también yo creo que no debe de pasar de estar inaugurándose ese puerto sobre el mes de septiembre porque está prácticamente terminado también. Vamos a ver, planes, tengo aquí planes, planes, y tengo toda una lista de planes con relación a Arona. Plan verde de Arona, para que nos vaya explicando un poco qué conceptos son los que se van desarrollando y los que se van aplicando de estos enunciados. Plan verde de Arona. Cuando hablamos de un plan verde, es uno de los planes que más resultados nos ha dado en Arona. Y yo creo que cualquier visitante que visite hoy Arona, la zona medianía incluso, pero sobre todo la zona turística, se va a encontrar con la creación y la realización de unos espacios transformados en zonas verdes auténticamente interesantes y auténticamente bonitos. Arona ha sufrido una transformación en una auténtica envidia. Nosotros en las ferias turísticas siempre hemos estado presentando en Fitur este año en enero, hace apenas unos meses, pues ya presentamos ese Arona verde, ese Arona como patrimonio verde por la gran cantidad de zonas verdes que hemos ido recuperando y rehabilitando. Nosotros hemos actuado en tres ámbitos. Hemos ido embelleciendo todo lo que son travesías de conexión entre núcleos urbanos de zonas de medianía. En segundo lugar, hemos creado potentes zonas verdes en todos los espacios turísticos y en el entorno de esos espacios turísticos. Y en tercer lugar, hemos creado unos nuevos parques urbanos, dotando a todo y cada uno de los barrios. Y hemos inaugurado parques urbanos verdes en Busanada, en Cabo Blanco, en el Fraile, acabamos de inaugurar en Las Galletas. Estamos terminando el de Guasa, estamos proyectando uno nuevo en Valle de San Lorenzo, Huargacho. Es decir, es una línea de crear, de hacer de Arona un municipio vivible, un municipio bonito y un municipio donde el ciudadano se sienta orgulloso. Oye, señor alcalde, pero eso mismo es la llamada iniciativa urbana que ustedes comentan en el ayuntamiento, una iniciativa urbana es otra historia. No, la iniciativa urbana, lo va a entender rápido porque es lo mismo, lo que pasa es que se ha llamado iniciativa urbana este año, pero es el plan urban que se ha desarrollado ya en Santa Cruz de la Laguna. Es un proyecto que hemos presentado por 10 millones de euros, que es lo que esperamos recibir. ¿Para hacer qué? Para hacer una transformación absoluta de Costa del Silencio, que estamos ejecutando obras ahora en Costa del Silencio, que también hoy por hoy era el núcleo, que lo reconozco públicamente, la mayor deuda pendiente mía como alcalde, era el núcleo más degradado del municipio de Arona. Fueron los orígenes, o sea, ahí fue la génesis del turismo en la comarca azul. Eso es lo que le iba a decir, que fuera del hotel de los gigantes, que uno recuerde a través de los años, la Costa del Silencio fue el primer punto, digamos, de desarrollo turístico, ¿no?, de ese sur. Efectivamente. Nosotros ahora mismo, si va a Costa del Silencio, hoy por hoy la tenemos pata arriba. Estamos transformando todas las vías de comunicación de Costa del Silencio con una inversión de dos millones y pico de euros. Y también hemos presentado este plan que afecta a Costa del Silencio, las galletas y un poco el fraile por 10 millones de euros. Y está presentado en Madrid y tenemos todas las papeletas de que salga hacia adelante y va a suponer también una reactivación de todas esas zonas bastante importantes. Estamos hablando de una inversión muy potente de zonas verdes, de paseo marítimo, de centros cívicos, que van a generar, sin lugar a dudas, también en la mejora de la calidad de vida de Costa del Silencio, las galletas y el fraile. Yo espero que antes del verano no estén adjudicando esos 10 millones de euros. Bueno, háblenos de las viviendas de promoción, de protección oficial. Bueno, otra de las cosas que me siento satisfecho, porque Arona, es curioso, Arona jamás en la vida había hecho viviendas de protección oficial en régimen de propiedad, en régimen de venta. Nosotros hemos sacado muy poco, lo reconozco en este mandato, hemos sacado doscientas y pico viviendas, pero doscientas y pico viviendas que yo creo que las familias que han sido beneficiarias... ¿Cuántas solicitudes había? Para entendernos, ¿cuántas solicitudes tenían ustedes? Por la media, por cada promoción, en ochocientas y pico solicitudes, o sea que hay una demanda muy potente en Arona, producto de los precios desorbitados del mercado libre de la vivienda, en Arona los precios han subido por las nubes, y yo sé que las familias tienen dificultades para acceder a esa vivienda en renta libre, en un mercado libre, y sobre todo los jóvenes tienen muchas mayores dificultades por los contratos laborales en precario que tienen, y por la poca capacidad de ahorro y dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre. Nosotros en este mandato, mi objetivo es al menos poner a disposición de los vecinos de Arona más de mil viviendas. Vamos a ver si soy capaz de conseguirlo, pero sí que es un reto, y yo creo que eso sí es la verdadera sociedad del bienestar. La promoción de viviendas en régimen de propiedad de protección oficial, yo creo que eso es un reto de todas las administraciones públicas. Hoy, días atrás, fue el pasado 25 de abril cuando usted celebró el Día del Mayor, creo que fue eso, más de 800 personas, ¿no? Ahí usted hizo también publicidad de partido, o era un acto sentido. Hombre, hay que decir que en Arona, lo veíamos también en las entrevistas, de otras veces, en Arona hay por lo menos tres asociaciones de mayores, o ocho, han pasado ocho, me cuenta bajo la mesa anterior, fíjese que no hace tanto, eran tres, han pasado ocho. Ocho asociaciones de mayores que son muy activas, ¿no? Y que mueven mucho. Pero usted también le responde, el Ayuntamiento también le responde, ¿organizaron ahí una especie de cumbre de mayores o qué pasó? Bueno, nosotros hicimos el Día del Mayor, que lo celebramos una vez al año, que sí que es verdad que aparte de que pueda tener una dimensión política, se hace una vez al año como un homenaje también a lo que los mayores han contribuido, a lo que es el Arona de hoy. Y yo creo que las administraciones públicas tenemos que devolverle a los mayores en un gesto de gratitud, con recursos, con actividades y con servicios que tiendan a la calidad de vida, en esa nueva fase de su vida, en esa nueva faceta de su vida de jubilación. Hicimos el Día del Mayor con más de 800 personas, se desbordó de asistencia, pero sí es verdad que eso proviene de la etapa, que yo sí que hay una parte sentimental, que la digo públicamente, porque proviene de mi etapa de Consejal de Servicios Sociales, ocho años que compartí con la tercera edad, y no lo digo gratuitamente, sino digo que son el mayor recuerdo, mejor que los cuatro años de alcalde todavía, los mejores recuerdos que tengo yo, los gratos recuerdos, son los años de relación y de convivencia con la tercera edad del municipio de Arona, y yo creo que también eso, sinceramente yo creo que el día 27 de mayo, en las últimas elecciones, ellos fueron partícipes de esa mayoría absoluta. ¿Va promover usted más residencias, más lugares de centros de día, más convivencia entre ellos? Que estén menos solos, vaya. Nosotros, los mayores yo creo que están bastante bien atendidos en las políticas sociales que estamos llevando a cabo. Nosotros tenemos una residencia municipal, una residencia de mayores, yo creo que somos de los pocos municipios que tienen una residencia... La de los cristianos. La de los cristianos. Pero ahí usted siempre tiene una lista de espera, como el sistema de salud, casi. Igual, hay una lista de espera de más de 100 personas actualmente, eso es cierto. El centro de día tenemos plazas, pero como residentes tenemos lista de espera. El nuevo hospital prevé ya 100 nuevas plazas de geriatría y nosotros lo que vamos a apostar es por centro de día. Nosotros tenemos 8 centros de mayores, vamos a crear un nuevo centro de mayores en la zona de La Rosa, La Estrella, y en Valle de San Lorenzo tenemos proyectado un nuevo centro de día para los mayores. Y luego, aparte, los mayores tienen la ayuda a domicilio, donde tenemos un importante despliegue, por servicio de atención telefónica, y sí que estamos ahí pendientes de la ayuda individual a los mayores. Sí que los mayores siguen un colectivo bastante atendido y bastante mimado por parte de nosotros. La mujer, centro de acogida, Narona, Casco, apoyo a las mujeres responsables de familias monoparentales, eso sigue adelante. Sí, sí, es un proyecto que está funcionando. Yo creo que Arona, de verdad que lo digo sinceramente, en materia social, tiene todos los recursos posibles de una administración pública, aparte de tener guardería pública, pues tiene residencias propias de mayores, tiene un centro de discapacitados que lo inauguramos poco antes de la elección, hace apenas un año. El Mojón. El Mojón, que es el nuestro municipal. Tenemos un centro de, un hogar de menores para niños con problemas, niños a cuyos padres han retirado la custodia, y tenemos, como bien decía, un recurso de los pocos que existen en la isla, un recurso para mujeres que sufren violencia de género, que la verdad que siempre está a tope con sus hijos, y lo tenemos también en el casco de Arona. Oye, una cosa que siempre, tanto visitantes como los vecinos, el tema de la limpieza y tal, háblenos de los residuos, de la limpieza viaria, del plan de acción integral, del convenio con GESPLAN. Háblenos del tema. Nosotros acabamos de aprobar un plan integral de limpieza. A limpieza, si usted me pregunta que es de sus áreas, cuál es la que más descontento está, posiblemente le diga que es la limpieza. La limpieza no está a la altura de un municipio como Arona, sigue siendo un reto para nosotros. ¿Se considera que sigue siendo un municipio un poco sucio? No es sucio, pero sí que hemos aprobado ahora mismo un plan integral, donde vamos a destinar una cantidad importante de dinero. Estamos actualmente cambiando todos los contenedores orgánicos, estamos instalando nuevos contenedores de reciclado, vamos a adquirir nuevos vehículos, vamos a adquirir nuevas barredoras. Estamos ahora mismo en una campaña, vamos a comenzar una campaña potente de concienciación, que es un problema grave en Arona. Yo estoy seguro que el 80% del problema de limpieza se resolvería si existiera una buena concienciación por parte de Ciudadanos, pero Arona es un municipio de mucho dinamismo poblacional, o sea, nosotros crecemos mucho poblacionalmente, nosotros tenemos una media de 200 y pico mil personas a las que les damos el servicio, que generan residuos, entre los 80 y pico mil empadronados, la media de 70, 80 mil de turistas, y la media de 20 y pico mil personas que van a trabajar Arona, pues es verdad que tenemos un problema de limpieza. Hemos aprobado un plan integral apenas hace cuatro meses y sí que vamos, yo espero recoger los frutos, no más allá de un año, que se empiecen a notar el cambio en materia de limpieza en nuestro municipio. Bien, ustedes tienen patronatos, tienen empresas municipales, ¿cómo funcionan? Nosotros tenemos cuatro patronatos que lo que permiten es tener una autonomía de gestión a los cuatro concejales que están al frente, que son los patronatos de turismo, que yo creo que también que es el chico más joven que tenemos con 24 años y está haciendo también una labor importante, él es diplomado en turismo, y el concejal más joven del grupo, muy joven, ha sido una apuesta mía como alcalde, y yo creo que el chico, pues, está, David, está trabajando con seriedad, con rigor, y también empezaremos a ver los resultados ya a partir también de este año ya, que cumplimos el primer año. Luego está el patrón también de deportes, donde Arona en deportes es un auténtico lujo, yo creo que somos un ejemplo en instalaciones deportivas, en infraestructura deportiva, en actividades y disciplinas deportivas, lo tenemos todo, y de hecho ahora estamos pujando, junto a la mano del Cabildo, porque la semifinal de la Copa de IBI, España-Estado Unido, se celebra en Arona, vamos a ver si hay suerte, el estadio olímpico que tenemos reúne todas las condiciones, tenemos piscinas olímpicas, Arona en materia deportiva es un mundo. Luego está el patrato de cultura, donde también al frente hemos puesto un nuevo concejal, un nuevo concejal que está haciendo también una transformación importante en materia cultural, hemos dotado a los barrios de infraestructura cultural con un nuevo concepto de centro cívico, es decir, queremos que sean auténticos centros referentes de toda la vida social y cultural de ese barrio, y el concejal yo creo que está haciendo una de las mejores labores en materia de cultura de muchos años. Acaban de declararles bien cultural a Roque de Vento. Sí, se acaba de declarar bien, yo creo que es una buena política que se está llevando a cabo por parte del gobierno, en unos casos por parte del Cabildo, de intentar preservar, de intentar proteger lo que tenemos todavía salvables y que no esté afectado humanísticamente en nuestro territorio. ¿Qué sentido ha tenido lo de fechas de atrás, de días atrás, digo por la fecha en que se emita la entrevista, de los nombramientos que usted ha hecho de funcionarios, de cuatro, funcionarios para empleos, ¿qué sentido ha tenido ese...? No, esos son cuatro cargos de confianza que se han nombrado, son cargos de confianza, que quiero decir que no son trabajadores fíos, no se quedarán nunca fíos, son cargos de confianza que todo gobierno, en todo el ayuntamiento, nosotros, aún teniendo mayoría absoluta, que somos 13, que somos muchos, con 13 personas, desde luego, no puede gobernar un municipio, con Marona, de ochenta y pico kilómetros cuadrados, con ochenta y pico mil habitantes, y dando servicio a 200.000 personas, eso es imposible, llegar a todos los barrios, y eso existe en el gobierno del Estado, eso existe en el gobierno autonómico, existe en el Cabildo, y no existe ningún ayuntamiento, en la isla de Tenerife, no creo que existe ninguno, que no haya nombrado cargos de confianza. Esto siempre sienta mal, sienta mal, y se vende bien por parte de la oposición política, porque se habla de que hemos enchufado, para cargos de confianza, pero es bueno aclarar al vecino, que estos cargos de confianza, lo hagan bien, lo hagan mal, cuando el grupo político, cuando acabe el mandato, se irán para su casa, sin lugar a dudas, se van para su casa. Camping Neuta. Bueno, esto es una pregunta, bueno, esta situación, es un tema particular, de cuyo propietario, pues el copropietario, es el portavoz del PSOE, Francisco Santamaría, y es un procedimiento, que está sirviendo del curso, y simplemente, pues esto está ahora, por la vía judicial, ellos han presentado... ¿Cómo se comporta la oposición? ¿Cómo se está comportando? Que perdió, que por cierto, por lo menos el grupo socialista, perdió un concejal. Sí, el grupo socialista, perdió un concejal. Con respecto a 2003, en 2007, ¿cómo se está comportando ahora? Perdió un concejal, y yo creo que, eso ahora mismo, pues yo creo que, en toda la etapa democrática, nunca ha estado, en un nivel tan bajo, con seis concejales, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta además, un añadido grave, que el Partido Socialista, tiene un arrastre natural, más simonarona, con una población foránea importante, con lo cual, sí que quiero decir, que el voto de coalición canaria, todavía es un voto, de mucho más esfuerzo, y de mucho más, dedicación y sacrificio, del vecino, se vota mucho más a la persona, que al partido, y el Partido Socialista, pues tiene un voto natural, un arrastre natural, que yo estoy seguro, que en Arona, pongan a quien pongan, de candidato, nunca van a bajar, de cuatro o cinco concejales, porque hay un voto socialista, que yo respeto, y que votará el Suey, toda la vida. Pero no me está contestando, cómo se está comportando, la oposición. Bueno, la oposición, sinceramente, 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 la oposición, ahora mismo, ha mejorado mucho, hemos tenido, una serie de reuniones, para llegar a un acuerdo, de anteponerme, los intereses del municipio, por encima de los intereses, políticos, y de los intereses, partidistas, porque, a una situación, si no nos atrevemos, a hablar de crisis, pero yo creo que nadie discute, ya que estamos en una situación, de desaceleración económica, y que estamos en una situación, de receso económico. Por lo tanto, si a eso le añadimos, una serie de denuncias, presentadas urbanísticamente, que poco ayudan, poco ayudan, a facilitar la tarea, de desarrollo económico, pues, la verdad que, conllevaríamos al municipio, una situación, crítica. Por lo tanto, ahora mismo, los grupos de la oposición, se ha llegado a un consenso, y es verdad que se ha mejorado, mucho, recientemente, en estos últimos tres meses, ha mejorado mucho, las relaciones con la oposición. Muy bien, pues que siga, que siga la mejoría, a mejor, que siga la mejoría, mejor. Bueno, se nos ha ido el tiempo, don José Alberto González Rederón, lamentablemente, teníamos más cosas, ya han visto ustedes, en el transcurso de la entrevista, que no solo se han hablado, de cosas positivas, de aciertos, también el propio alcalde, ha señalado, puntos negros, de mejora, puntos, inaplazables, ha habido compromisos, ha habido fechas, nosotros queremos agradecerle, el que nunca nos haya puesto, ningún, mal gesto, a ninguna pregunta, y, reiterarle, que Canal 8, al servicio de Arona, al servicio de todo, Telerife, de todas las canarias, va a estar aquí, a su disposición, como alcalde. ¿Usted quiere agregar algo, José Alberto? Bueno, que seguiremos trabajando, para, seguiremos trabajando, como la gente me conoce, estamos, hemos recorrido, todo el municipio, barrio a barrio, que lo vamos a seguir haciendo, dentro de, después del verano, volveremos a hacer un repaso, para ver, que los vecinos puedan, tomarnos el pulso, decir, que hemos cumplido, y que hemos fallado, y, luego, seguiremos trabajando, sin lugar a dudas, como me conocen los vecinos, cercanos y próximos, y sobre todo, vuelvo a reiterar, como siempre, con la máxima, seriedad, y sobre todo, con la máxima honestidad, y, y, seguiremos trabajando, para tener el mejor Arona posible, y, sobre todo, trabajando, para lo que es, una verdadera política, que es, la calidad de vida, y el bienestar, de los ciudadanos de Arona. Muy bien, pues, que así sea, ánimo, y deseable, como deseamos siempre, a todos, a todos ustedes, que sean felices, en la medida de lo posible, en ese trabajo, en ese esfuerzo, por el bien común, hay que encontrar, hay que buscar, hay que encontrar, hay que conseguir, el hacerlo con sosiego, y con felicidad. Muchas gracias. 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 Gracias.